Ahí están con este frío trabajando, amigo. Mire, se les levanta la faldita, amigo. No tendrá frío. Pero esta ya está embarazada. ¿Qué hace ahí, no? Mándale saludos. Dígale saludos para el Chapulín. Lo va a escuchar ahí. Pero ya aquí al lado, americano, compa, mire. Mire, ¿a poco este es tierra todavía tijuanense? Si estoy en medio... Son dos gordos. Son dos gordos. A ver si se dan cuenta del drone. No se han dado cuenta. Ya se los puse casi a su nivel, jefe. Mire, no se han dado cuenta. Creo que ya se dio cuenta. Bueno, ya se dieron cuenta. Sí, a tu rollo, ya. Hey, qué rollo, camaradas. Sean bienvenidos en un día más para un video más. Y en esta ocasión, amigos, andamos aquí en este parking. Miren, donde grabamos una vez otro video. De aquí del centro con el drone. Y de eso se va a tratar este video. De que vamos a dar un rondillo acá por la pón. Vamos a ver si podemos bajar un poco más de cerca del drone para guachar todas las historias que hay por ahí. Quédense a verlo. Espero que les guste. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Ahora sí, listos. Prepárense para dar un recorrido. Mientras, vamos a dar un recorrido por aquí, miren. A la catedral. Mira, Chay. Cómo se mira, güey. Se mira chingón, ¿no? A ver, amigos. Me voy a poner en modo enfoque para de una vez hacerle unas tomas. Platicar con ustedes. Y ir checando. Sí, allá va. ¿Qué dice, compa? Miren, ¿no quiere ver cómo se mira? Sí, cómo no, güey. Miren. Algo bello para el camello, ¿no? Sí, güey. Haciendo unas tomas para mi canal de YouTube, amigo. Aquí está la catedral, amigos. Cómo les digo. Se mira muy bonita. Las ráfagas de aire ahorita están a 10 kilómetros por hora. Y van a aumentar, amigos. La gente anda chingona, chambeando. Hay vida, pues. Está la patrulla, miren. Vamos a hacer un zoom. Chulada, amai. ¿Está cerrada la calle o qué? ¿Está cerrada? No. No, para cerrada. Está bien abierta, ¿no? No. Sin alburgo, digo, está bien abierta. La calle segunda. ¿A poco está cerrada? No, miren. Sí, ¿dónde está el duele? ¿Para dónde está cerrada? A ver, usted dígame, voy para allá. Sí, donde está la policía. Acá, donde está la patrulla, está cerrada la calle. Pero nomás ese tramito, ¿o qué? Pues, quién sabe. No, ya está abierto, miren. Ahí está pasando. No, 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 no. El que está, es. No, sí está abierto. No, está en la catedral. Miren este, amigos. Está limpiando el drenaje. Es lo que le digo. ¿Las palomas? Sí. Vamos a subir mejor porque no voy a hacer que las palomas le llegue la madre. Bueno, amigos, vamos a dar un recorrido para acá, para las cariñositas. Vamos a ver, aquí tenemos un camarada, amigos. Le vamos a ir a enseñar a las cariñosas. Me imagino que usted ya ha ido para allá. De allá no sale. De allá no sale, miren. De allá no sale. Miren. Vamos a ver si logramos ver a una. Vamos a llevárnosla despacio, amigos. Y aquí abajo, ¿ah? Aquí abajo, sí, a ver. Vamos a dar un recorrido por acá. Donde estaba Chay, la que vimos. Ahí está el más que viva. Sí. Oh, ¿sabe dónde hay? De este lado, miren. De este lado miramos. Ahorita acabamos de pasar por ahí nosotros. Uy, el que estaba ahí sentado. Sí, pero ¿dónde está? ¿Qué calle era? Pues sí, era esa, creo, Chay. Sí, era esa, donde iba. ¿Era esa? ¿En la esquina? Sí, era esta, era esta, perdón, amigos. A ver. Ahí están, miren. No, si el mai tiene vista de águila, ya las miró. Mira, le vamos a hacer un zoom. Ahí están con este frío trabajando, amigos. ¿Cuál les gustó? No, no, ya los conozco. Ah, ya los conoce, el compa, si ya sabe. Ahí está, ese es el hotel, el anillo de oro, el coma de... Paso, a ver, démosle un recorrido. ¿Usted qué sabe? ¿Qué hotel es este? Dice, el anillo de oro, dice. Mientras no sea el de mi flecha, rompió su estrella, ese. Ah, es que la... Ese sí ya no, dice. Mire, jefe. Ahí están los soldados. Ahí está la guardia nacional, miren. Ahora ya hay guardia cuidando, ¿ah? Sí, eso. Antes no había, jefe. No. Antes no había guardia nacional. Si no, te lo van a tirar en un balazo. No, no creo que tenga tan buena puntería, se lo muevo. ¿Será que sí? Sí, no. Están bien entrenados, ¿ah? Sí. Este es la Coahuila, amigos. Este es el callejón de la Coahuila, ¿verdad? Sí, es el callejón. Vamos a ir por aquí arribita, a ver. Ahí está, sí es cierto, este es el mero callejón de la Coahuila, pero están escondiditas ahorita. Ahorita no quieren salir, no quieren saber nada de salir por el frío. Sí. Vamos a darle por acá, a ver si encontramos algo, jefe. Vamos a darle para el Hong Kong. No, pues ya lo pasaste. No, el Hong Kong está acá enfrente, ¿no? No, ya lo pasaste. Por la parte de atrás, esta es la parte de enfrente de Hong Kong, ¿no? Sí, aquí estamos en el Hong Kong arriba, miren. Este es el mero Hong Kong, amigos, miren. Aquí les voy a hacer una toma desde acá arriba, así. Para que watchen. Ay, güey. Estaba pasando arriba de un edificio al lado, no manches. No me había dado cuenta. Tenía que reversear. A ver, qué hay por aquí. Sí, las meras meras están acá nada más, vean, May. Sí. Todo ese recorrido para allá. A ver, vamos a ir bajando un poquito, para que se vea más clarito, eh. Vamos a ir bajando. Con los edificios al lado. Sí, es lo que estoy viendo. Vamos a ver estas que están acá, estas que están trabajando aquí. Las vamos a enfocar desde aquí, miren, así. A ver. Acá están. Pero es que había una, Chay, ¿te acuerdas que la miramos? Allá están hasta atrás, escondiditas, miren. No, pues sí, es que hace frío, Chay. Están las palomas, eh. Pichos palomas, amigos, luego quieren chingar el drone. Ah, ¿sí? Sí. Están cerquititas, ya que estamos cerquitas de ellas. De las palomas. Y también de las otras palomitas. A ver, por acá también hay en esta calle, ¿verdad, jefe? En todo el lado, todo alrededor, eso hay. Sí, cierto. En todo alrededor, ahí. A ver. A la madre, le está pasando la paloma, ahí. Le estaban pasando. Vámonos de aquí, amigos. Están pinches palomas culeras. Acá hay otra también, miren. Esta está mejor porque está en el solecito. Le agarra el calor. ¿Verdad, Chay? ¿Abaja? ¿Está abajo? Sí, ahí está abajito. Ahí tiene zoom un poco, miren. Miren, se le levanta la faldita, amigos. ¿No tendrá frío? Miren, que tiene los pelos chinos. No, se debe tener frío, May. Por eso se le enchina el pelo, porque tiene frío. Oye, jefe. No, May, miren. ¿Cómo sufre? Echa ahí si le vamos a regalar unas cobijitas o algo. No, ahí el May la va a calentar, miren. Ya llegó alguien. A ver, ya le llegó. Ah, es el de las que venden frutas, frutas fecas. Sí, cierto. Ahí se va a comprar unos, este, unos cacahuatitos para empezar, para que amarre. Me imagino que ande a sufrir hambre, amigo, ¿verdad? Sí, que es mucha hambre. Nomás llega un güey de la verga y ya. Sí, con eso tiene. Pasado de lanza. Eh, pero de esto vive Tijuana también, vean, mucho. ¿De qué más? De qué más, sí, cierto. Los turistas, ¿no? Mira, acá andan otras. Esta ya está señorona, ¿no? Estos van a dejar el dinero nomás. Esta ya está señorona, ya está muy... ¿No está peligroso? Grandecito. Sí. Miren, jefe. Los quieren quitar ya. Pero esta ya está embarazada. ¿Qué hace ahí, no? Ah, pues que menos peligro tiene. Menos peligro tengo, may. No, hombre, ¿cómo crees? Capaz y le echato la cabeza al hijo y sale ahí. Imagínate. Póngale cara de papo. Póngale cara de papo. No, este, may, se hizo la rifa, eh. Mira, ahí está trabajando. Uy, pero esa tiene la edad de mi abuelita, güey. No, sí, la señora esa que está ahí, cha. Las veces he pasado. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. A ver. Mira, la que está acá, por este lado. Ahí está nomás bien. ¿Del otro lado? Acá, de este lado. A ver, usted dígame. El Hong Kong de este lado. A ver, está el Hong Kong aquí. Está el Hong Kong aquí. Esa, ahí abajo. Oh, aquí abajito. Pero va a ser en la esquina, ¿no? Ah, pues ahí, espera. A ver, sí es cierto, ya sé dónde. A ver, vamos a un recorrido. Vamos a ver si podemos, amigo. No está abajo, tienes que bajar más. Sí, pero déjeme lograrlo, porque luego están los cables. Y aparte de los cables, están las pinches palomas esas. No, ahí en el camino hay palomas. Si acabamos de venir allá, mire. Está uno ahí, miren. Un palomón. Está escondido. Ah, el palomón es el que tiene escondido. El palomón es el que tiene escondido. A ver, ya se fueron las palomas. Vamos a bajar aquí tantito, May. ¿En qué lado están? Está más adelante, ¿no? No, no, está para allá. A ver, para acá. Espérate, yo me hago así. Yo no sé por qué me estoy curviando así. A ver. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. ¿Más para dónde, May? Tienen que estar, pero sí, aquí adentro de estas, aquí abajito. Son las que vimos. Aquí está la licorería, digo, la farmacia, ¿no? Sí, porque, mire. Ah, pues tengo que ir para allá abajo, miren. Sí, yo les decía que teníamos que bajar todavía para acá, ¿verdad? Sí, aquí mero. No te vayas muy lejos con el monitor, nada más para que me alcance, primo. A ver, jefe. Es que, amigos, compréndame, estoy aquí con un compa, un camarada, le estamos enseñando, le estamos dando un tour y él también me está enseñando. Mira, aquí está otra, jefe. O esta no. Sí, esta también, ¿no? Oiga, ahí de todo, ¿no? Vamos a acomodar el drone, espérense. Sí, ahí enfrente. Vamos a acomodarlo aquí. A la madre, ahí están las... A la madre, mira ahí. Uy, están las palomas. Miren, piensan que es un gavilán el mío. Vámonos de aquí, jefe. ¿Piensan que es un águila? Sí, piensan que es un gavilán. No, ya me ha tocado que luego, pinche palomita. Mejor vamos por acá, a ver. Mira, acá también está otra que está trabajando. Pues esta como que no encuentra trabajo. Ah, no, este es un hombre. Un hombre de rosado. ¿Le gusta con las agarraderas? No, vamos a pasar. A ver, al May le vamos a dar un tour acá con las agarraderas. A la verga. Pinche paloma. Miren, May, las que tienen las agarraderas, están por acá. No, vosotros las que tú tienes con el control, güey. ¿Qué pasó, jefe? Mira, mira, vamos para acá, mira. Vamos a ver si están, porque a mi primo le gustó una. Una, mire. Uy, papá, esta trae de reversa, trae... Esta es como el trailer, mire. Este es como el trailer, tiene un montón de velocidades. Mire. Ahí con los putos de ese hotel. A ver, ahí sí se lo podemos bajar un poquito, eh. Ahí sí tienen agarraderas los güeyes. Oh, May, ahí usted se cae y en corto se agarra, mire. Este güey te presta en el bastón. Giro. Por si anda cojito, ah. Y si renguea, lo corrigen ahí. Ese es el de los putitos de ese hotel. Sí, este es un mero mole de ellos. Y por acá andan unos, pero estos que están acá están más raritos. Porque como que ya no... Esos ya están calificados, güey. Ya están, a ver. No, este... Están calificados. Aquí no están. Había, aquí siempre se ponen también luego. Van a decir los camaradas, ¿y cómo sabe el random? No, pues es que yo me la paso también acá en el centro, amigos. Vengo a grabar los videos y todo. Ahorita me voy a ir en el patín y me voy a ir... Ah, su becha, güey. Mire. Aquí están estos. Vamos a darle un enfoque bien de cerca para ver qué rollo. Es el mismo. A ver. Estaban viendo ahorita. Sí, nada más le vamos a dar un llegue de cerca para que lo vea el chapulín. Es que este es un mero mole de un amigo de nosotros, camaradas. Ah, ¿le gusta? Mándale saludos. Dígale saludos para el chapulín. Lo va a escuchar ahí. No, no, para qué. Saludos para... Están brincando el güey. Pues si por eso le dicen chapulín porque brinca de un palo para otro, miren. Sí. Aquí no vas a ver ni para cuál brincar, miren, chay. ¿Cuál elegirías tú? Ah, la vida. No, no tendrá... No tendrá frío. No lo has visto, eh, porque si no... No, no lo has visto. A ver, a ver, lo vamos a sacar tantito para que vean, a ver. Creo que ya lo ha mirado el mismo que no lo ha de haber visto. Ya lo miró este. Este es un diablo. ¿Cómo no lo ve? Mira, ahí. Y ahorita lo jala. Papi le dice. Ay, se desconectó el control tantito, amigos. A ver, vamos a subirlo porque... No, debe ser que lo baje de un chichazo el jotito este. Bueno, vamos a dejarlos en paz. Lo va a pringar, ahí va. Imagínense. Hasta acá le llega la... Ah, qué chula hace. Mira, Tijuana, amigos, miren. Vamos a salir tantito de la zona de los jotitos. Algo bello para el camello, mira, chay. Una 360, amigos. Aquí para que también el Mike que anda con nosotros disfrute de la vista de Tijuana. Está bueno que ya la conozco. Ah, eso es todo. Mike, ¿cuánto lleva viviendo aquí usted en Tijuana? 47 años. 47, ¿de dónde es originario? Tijuana. ¿Tijuana, aquí nación? Aquí. A la mecha, Mike. Tijuana, la neta, mi respeto, jefe. Me encanta Tijuana. Yo soy de este Jarocho, soy de Veracruz y llevo 6 años, 7, casi 8 años aquí. Pues es la ciudad más difícil. Ajá, miren, jefe, ¿para dónde vamos? Miren, amigos, vamos a ver el puente. Aquí los traigo otra vez para que veamos el puentecito. A ver cómo va la zona. Miren, así está el business por acá. Ahora sí lo puedo subir bien y hacerle unas buenas tomas de aquí porque aquí sí me alcanza el rango, amigo. Miren, así está la cosa. ¿Cómo la EF, ese puente va a salir de allá, no, de la garita? Ese es el que están haciendo. ¿Y ese es para liberar un poco de tráfico? Según. Según, pero va a seguir igual, jefe. Se va a caer a la verde. Se va a caer, hasta nos va a ayudar para cruzar a los migrantes ahí. Los malandros ya están bien metidos ahí. Sí, ya. Miren, amigos, vamos a hacer una toma por acá enfrente. A ver si nos permite. El jefe sabe, aquí no por nada, 47 años, mero tijuanense, amigo. Es raro que yo me haya topado con gente que sea nacida de Tijuana, amigo. No, 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 aquí está toda mi vida. Porque aquí en Tijuana llega de un montón de estados, ¿verdad? Hasta de países, ¿no? Nada más de... Miren, amigo. De Chilangos hasta... ¿De dónde es? De Oaxaca. De Oaxaca, de Veracruz, del... No, de El Salvador. De Pitoraguato. De Jidaraguato, sí. Miren, amigo. Ah, la mecha, qué chulada. Ahí está el muro fronterizo. Miren dónde estamos sobrevolando el dron. Esta toma está increíble. Puro cochinero, ¿ah? A ver si no se cae ese puente, ya medio... Oiga, pero va a salir del lado mexicano, ¿ah? Sí, es cierto. Tiene que salir del lado mexicano, sí. Ya pasa en el otro día, ese es el bordo. Sí, es cierto. Esta es la vía rápida. Esta es la vía rápida, exactamente. Ahí está trabajando la raza, ahí, miren, jefe. Sí. Están chambeando, miren. La vía rápida de aquí, del... El que viene desde allá de los... Sí, del Cerro Colorado. Este lado es la vía rápida esa. Bueno, vamos a hacer otras tomas por acá, amigos. Y ahorita nos retornamos porque tenemos... Yo creo que sí. Miren, por ejemplo, aquí ya estamos en el lado americano. Aquí ya estamos. Aquí ya al lado americano, ¿no? No, todavía no. Es de este lado. Ah, cabrón, no. Pues yo estoy en mi lado mexicano, con razón. No me parece, miren. Pero ya aquí ya al lado americano, compa, miren. Miren, ¿a poco este es tierra todavía tijuanense? Si estoy en medio... Ah, que son dos gordos. Son dos gordos. Yo ya pasé mi dron, ya se volvió americano, amigos. Ya es gringo mi dron. Mejor lo voy a sacar de aquí. No va a decir que me lo tumen los gringos. Vámonos recio, íbamos a hacer unas tomas por aquí. No, no había dos gordos. Había uno antes, ¿verdad? Hace año. No, pues yo pasaba por playas. Super playas pasaba rápido ahí la gente. No, pues no tenía nada de cerco. No tenía nada, sí es cierto. La gente se pasaba. Ahí hubo unos güeros con chorza acá y gabacha y vamos a... Creo que acá hay una base de la Guardia Nacional, amigos. A ver, vamos a ver. Ah, la que está en la vía rápida. Sí, hay una, ¿no? Aquí arriba, en el puente abajo, que digan. De hecho, ahí está la guardia. A ver, vamos a aguacharlo. ¿Y qué onda, jefe? ¿Usted chambea aquí? Sí. ¿Es guardia? Es todo. Ah, está bien. Está frío, jefe. ¿Eres frío? Sí, no manches, está frío. Güey, ahorita con una cariñosita para que me quite el frío más chingo ahorita. Pero te la traes, ¿verdad? Ah, mire. No, si se vienen. Ahí está la guardia, ahí, camarada. Les vamos a salir por el otro lado del puente para enfocarlos, a ver. ¿Será mentira? Y son un chingo ya los que hay aquí en Tijuana, ¿no? Y van a venir más. Ay, sí, van a venir más, se van a dejar caer. A ver, ¿dónde están los guardias? Es la pinche maña esa. Sí, es la táctica nada más, para sacar dinero más. Es la nueva generación, todos esos vergas. Acá está. Aquí está, mire. A ver, vamos a hacer unas tomas de cerquilla. A ver si se puede, amigos, porque acá la señal está un poco rara. Ahí le hacemos un zoom. Ahí está. Tienen su base ahí, ¿verdad? Pues, según que cuidan nada más y están cuidando ahí, pero en realidad no cuidan. Voy a subir el drone y lo voy a poner de este lado mejor, porque ahí casi no hay señal, amigo. Dijera el maíz, ¿qué cuidan? Pues, sí que están cuidando ahí, no están cuidando nada. Ellos están ganando lo bueno. Ahí están ganando lo bueno. Aquí, mire, lo vamos a bajar y le vamos a hacer un zoom para acá, sí. Ellos están ganando, dijeron el maíz. Es lo bueno. A ver si se dan cuenta del drone. No se han dado cuenta. Ya se los puse casi a su nivel, jefe, mire, y no se han dado cuenta. Creo que ya se dio cuenta, bueno, ya se dieron cuenta. Venga, tu rollo, oye. Ya se dieron cuenta, amigo, que los estamos espiando. No es espiar, nada más es checar aquí. Y ya mandó el reporte, güey. Pero todo esto es con ánimo. Ya te están viendo con el miralejo. Ya, ya están viendo. Vamos a subirlo, amigo. No nos queremos meter en problemas porque esto no es con ánimo de molestar a nadie, sino simplemente sacar unas tomas y checar cómo está el business. Están espantados y que les disparen, ¿no? Se quedan espantados como si no hubieran visto nunca un drone o si fuera un aliens o algo. Aquí ya te han permitido bajar los drones. Son unas pistolas que, ha, su mecha. ¿Los vamos a ir a traer los güeyes? No, sí, son unas pistolas. Están cabreados. Vámonos de aquí. Ya vamos a irnos regresando, amigos, porque nos quedan 37 de batería. Y vamos a hacer unas tomas por acá, miren. Vamos a concluir el video por aquí. Vamos a bajar un poco. ¿Tiene que andar por este lado, no? Sí, para acá, miren. Estamos mero aquí en el río este. En el canal, perdón, porque muchos se ofenden que les diga río. Ah, el río de Barcelona. Es que varios se ofenden y dicen, no, ese no es río, ese es un canal de hidráulico. No sé qué cosa me dijeron. Pero yo lo conozco como el río. Es un canal, ¿sí, no? Aquí vamos subiendo, amigos. Río, es cuando lleva más agua. Sí, cuando lleva más corriente. Entonces, aquí ya es Estados Unidos, jefe, ¿verdad? Acá cruzando. El río ese es el que pasa los pichichangos. Vámonos, amigos, estuvo buena la travesía. Miren, vamos a darle un enfoque por acá para que vean cómo están las calles. De que no les miento, de que se inundaron, ¿eh? Y miren. Ahí siempre es el tráfico, ese pichichangos. Mira, y el agua también, ¿no, miren? Y no es nada, es agüita, ¿verdad? En comparación a las calles que sí se inundaron, machín. No, pues ahí está temblando. Sí, es que tengo frío, jefe. Estoy temblando, estoy temblando, amigos. Es que sí hace frío a la verga. Con los nervios, no sé. ¿Tiene nervios de qué? ¿Qué puede pasar? Nada, jefe. En primera instancia, cuando llegué acá y lo vi para allá, el maio, y dije, a ver si el maio no nos dice, no, no vayas a subir el dron, que no sé qué tal. Al contrario, préstamelo para andar viendo. Para andar viendo acá. No, yo he querido uno de estos. Esto, cómprese uno de estos, jefe. Ahorita andan baratos, andan como unos 18. Dice, yo chobaro. Pero no tiemblo. No tiemblo. Dice, las rodillas son las que me tiemblan. Es que aquí abajo nomás tengo una playerita. Y pues, amigos. Que te revise la rodilla. No. Que te... Espero que les haya gustado este video, amigos. Ya se la saben. Suscribirse, dejar su like y comentar. Jefe, un saludo que le quiera mandar a alguien. ¿Nadie? Todos. Todos nos estamos... Está solo el jefe, hombre. Vaya ahorita. Váyase por una cariñosita. Yo le picho una. Dice, a otra. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Les repito. Gracias por suscribirse. Dejen su like, comentar. Y nos estamos viendo para la próxima con esta hermosa vista de Tijuana.